Hola A ver si no hablan tampoco me voy a quedar en un chat donde no hablen y tienen micrófono en fin a ver voy a caer en un E si caigo como la otra vez donde caer o sea caigo acá fuera del finca porque no estuvo mala idea ah también cae uno no 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 Y ya está. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver... Quiero ganar esa arma de porquería. Esto se va a la basura, a la basura y a la basura. Hay locuras de aquí, a ver si me sale. Gente. Ahí están. Que te corras. Buena kill, eh. No. 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 me lo robe. Bueno, tres kit, eh. Han revivido alguien acá. Yo no iría. Bueno, tres kills tampoco tan mal, eh. No estamos con mala racha. Estamos con muy buena racha, eh. Qué lindo escudo de cincuenta. Qué lindo escudo de cincuenta, por dios. Vamos a ir con el chayk. Te vas a quedar ahí tú, ¿no? Allá ahí lo van a matar. A mí me mataron porque vino un rata acá atrás. Qué asco, boludo. Están campeando a través de un árbol, o sea. Es que es increíble cómo se pueden ganar al campeón a través de un árbol. Yo no puedo creerlo. Bueno, en fin, no pasa nada. Creo que se puede ganar, eh. Intentaré desde lo anímico, eh. Intentaremos de lo lejos, o sea, sin poder hacer nada, ganar. Ah, el Jake se fue. Ok, quedan dos. No pasa nada. Uh, qué lindo el campeonato, pero no sé para qué lo rompo. Bueno, puede ser para que otra gente no lo use. No está mal esa idea, eh. Deberían estar más unidos y la partida puede quedar bien. Ojo, hay PVP ahí. Uff, falló ese tiro. Agarraban el drop. Que rata, guarda que lo van a matar. Viene, 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 viene. Fíjate el millete. Bueno, hemos perdido la partida, gente. Otro, otra, otra gente, mira. No. Capos, ¿lo tenés ahí? Aquí. Bueno. Se intentó hacer lo que se pudo, eh. Qué penita. Pejuicio. Pejuicio.